¡Bien y bien y bien mis pequeños drugos! Bienvenidos una vez más a MagicBlockTK. Hoy os traigo el mazo de un buen amigo mío, Víctor, también conocido como MTGArrast, que es compañero del team MagicBlockTK, creador de contenido también de Magic Arena, y que nos ha traído esta baraja de rock que él mismo jugó y analizó hace una semana en su canal. Os voy a dejar debajo del vídeo en la descripción el enlace a su vídeo original, que es el creador de este mazo, es el que lo diseñó y el que lo creó y el que lo llevó a cabo, digamos, y también para que os paséis por su canal y os suscribáis a su canal de YouTube, y también os paséis por su Twitch que también tiene para hacerle follow y ver sus directos. Entonces, bueno, es un mazo que me llama mucho la atención. ¿Por qué se llama The Rock? Bueno, se llama The Rock primero por el luchador, ¿vale? Por Dwayne Johnson The Rock, la roca, ¿no? Pero también se llama así por un mazo que cogió el nombre del luchador, como decía, para denominarlo, ¿vale? A la combinación de colores verde-negra. Hace muchos, muchos años, tantos como 20 años, ¿de acuerdo? O sea, el mazo The Rock, la verde-negra, podríamos decir que era un mazo mid-range, porque tenía elementos de control, elementos agresivo. Era un mazo básicamente, pues, verde-negro con muchos quitacartas, con aceleración de maná, con removal, un poco un mazo todoterreno, que valía contra todo, y en aquella época triunfó un mazo que podía, digamos, enfrentarse contra cualquier mazo en todos los terrenos de una forma bastante consistente. Tenía algunas cartas que aquí Víctor intenta emular. Por ejemplo, una de las cartas más importantes era la acción perniciosa, que básicamente lo que hacía era destruir todos los permanentes que no fuesen tierra, de un coste X o menos. No quiero entrar al detalle de las cartas que llevaba aquel mazo, porque es un mazo muy antiguo. Son cartas que ya no se juegan en ningún sitio, prácticamente, y voy a intentar solamente comentaros eso. Y esa carta viene, digamos, replicada por Sarulf de Borareinos, que hace algo parecido. Por 3 es un 3-3, y siempre que un permanente que controla un oponente vaya a un cementerio, desde el juego, le pones un contador más uno, más uno. Al principio de tu turno puedes quitar todos los contadores más uno, más uno, para exiliar todos los permanentes, que no sean Sarulf y que no sean tierra, y exiliar esos permanentes, como digo, de igual o menor coste al número de contadores exiliados, quitados, removidos, mejor dicho. Entonces, bueno, este Sarulf es una buena criatura para intentar ganar la partida con ella, porque puede ser un 5-5, un 6-6, y además una buena criatura que exilia permanentes molestos del rival. No está nada, nada mal, y hace un poco de acción perniciosa. Luego, la de Rock original tenía alguna criatura muy potente, de coste 5, y de costes 4 y 5, porque la baraja fue evolucionando, lógicamente, en aquellos años. Cada colección que salía, el mazo iba cambiando bastante. Y, bueno, por eso le damos el Ranamoth de base, ¿no? Por 5-1-4-4 arrolla prisa, es decir, va a atacar, nada más entra en juego, y arrolla, por tanto, es posible que pase por encima de las criaturas del rival, y además crece, ¿no? Le pones un contador más uno, más uno, por cada carta que exilie, porque cuando hace daño, exilias del cementerio tantas cartas como daño haya hecho este Ranamoth. Y por cada criatura le pones un contador más uno, más uno, o sea que con un poquito de suerte puede ser un 5-5, 6-6, 7-7, vete saber, ¿no? Y además ganas vidas. Recuerdo un poquito también, es una mezcla, digamos, entre Bestia Buscada, que por 4 era un 4-4-4 prisa, y el Cieno Carroñero, que exilieva a criaturas de los cementeros, criaturas que estaban en estándar el año pasado pero que ya rotaron. Este Ranamoth ha visto muy poquito juego, no es mala criatura, lo que pasa es que, bueno, pues está un poco eclipsada por otras cartas quizás mejores, ¿no? En el formato. Por cierto, venga, vamos a hablar ya de los anticriaturas, que es uno de los fuertes de la derroc de toda la vida. Sea del Jefe de Sangre, muy eficiente, porque cuesta solamente un mana negro, y si pagas 4 mata cualquier cosa, criatura o planeswalker. Tenemos la brutal Masacre de Gancho Carne, que es una carta que se está jugando en cualquier mazo que lleve negro hoy en día, de una forma también espectacular. Y Agarre Infernal, pues seguramente uno de los mejores anticriaturas de la historia, porque por 2 a velocidad instantánea, sin requisitos ni pegas, destruye cualquier criatura. Ahora sí, tienes que pagar 2 vidas, pero pocas veces hemos visto un removal tan barato, tan eficiente a velocidad instantánea como este de aquí. Luego además también tenemos 4 copias de Ender el Alma, que lo puede matar todo, todo lo que sea de un coste alto, claro, lógicamente, o de un coste bajo, pero siempre que sea lo de coste más alto que tenga el rival, criatura o planeswalker, ¿vale? Muy bueno el Ender el Alma, y en cualquier momento puede dar la sorpresa a un rival que no se lo espera. Y por último, Sangre en la nieve. Remova el masivo, que además te reanima del cementerio algo. ¿Qué es lo que vas a querer reanimar? Lógicamente, pues o un planeswalker o una criatura, pero que sea de coste alto. La criatura de coste alto era una mod, pero planeswalker ya aún no hemos hablado de ellos. Profesora Onix, qué poco más se puede decir de una carta tan buena como Profesora Onix. Cuando toca mesa, si consigues aguantar con ella un turno viva, prácticamente vas a ganar. Entre drenar vida de 2, ¿qué hace con la hechicería? La ventaja de cartas del más 1, poder eliminar cualquier criatura, bueno, cualquier criatura, hacer sacrificar al rival cualquier criatura, digamos, con el menos 3, y luego el menos 8 es casi impensable, pero el menos 8 ganas automático si lo consigues activar. Otro planeswalker que llevamos, Ren i7, que bueno, ya sabéis lo que hace también, otro planeswalker muy poderoso, que ha bajado un poquito la gente, se ha olvidado un poquito de él, y lo vemos bastante menos ahora mismo en estándar, prácticamente nada, porque incluso las monobres agresivas han dejado de llevarlo, pero eso no quita que sigue siendo un excelente planeswalker, y en un mazo midrange como este, pues va perfecto. Un topper enorme, ventaja de tierras, o poner muchas tierras de la mano en juego directamente, son algunas de sus habilidades. El menos 8, como siempre, no lo tengo muy en cuenta, de hecho, yo diría que he jugado bastante Ren i7, y nunca he llegado a hacer el menos 8, si no recuerdo mal. Regresas todas las cartas de permanente de tu cementerio a tu mano, permanente son aquellas cosas que se quedan sobre la mesa, tierras, criaturas, artefactos, encantamientos, planeswalkers, etcétera, etcétera. Y además obtienes un emblema, tu mano no tiene un tamaño máximo por el resto de tu partida, porque los emblemas se quedan para siempre, y planeswalkers, que aún no hemos comentado, de coste 4, Nisa, de las ramas sombrías, relacionada también con tierras. Por 4 entra con 4, siempre que una tierra ente en juego bajo tu control, le pones un contador de lealtad, su más 1 es convertir una tierra en un 3-3, prisa y amenaza, iba a decir arrolla, no, no es arrolla, es amenaza, bueno, es decir, eliges una tierra, y esa tierra se convierte en un 3-3, que sigue siendo una tierra, pero cuidado, porque no se endereza, esa tierra no se endereza, por tanto no vas a poder atacar con ella, si estaba girada, de acuerdo, cuidado con eso, y es solamente hasta el final del turno, o sea, digamos que tiene algunas diferencias con otras Nisas, que hemos visto previamente, pero no es nada mala, y luego el menos 5, que es muy fácil que lo puedas activar en este planeswalker, dice que puedes poner en el campo de batalla, de tu mano, o de tu cementerio, una carta de criatura de valor menor, o igual a la cantidad de tierras que controlas, y además con dos contadores más 1, más 1, o sea, es muy fácil, que puedas reanimar, pues un ranamod del cementerio, o un sarulf, y entra con contadores más 1, más 1, con la sinergia que eso significa, con un sarulf, que vas a poder utilizarlo, para exiliar luego otras cosas, al principio de tu turno, cuidado lo del sarulf, cuidado, que no sé si antes lo dije, por cierto, me he olvidado decir de anticriaturas, la captura de los dioses antiguos, lo que pasa es que esta carta es más versátil que eso, es un destruyo de cualquier permanente que no sea tierra, y luego da ventaja de cartas, porque te busca una tierra, es decir, te rampea, y luego la tercera parte, pues seguramente sea irrelevante, la tercera parte, la de que tus criaturas ganan toque mortal, tal como tus criaturas ya son muy grandes, o es que el toque mortal realmente en construido es poco importante, no suele haber muchas fases de bloqueo, ni bloqueos en general, y bueno, otra cosa que caracterizaba mucho a los mazos de rock, ya lo he dicho, características de los mazos de rock, anticriaturas, eso ya lo tenemos, criaturas grandes, ya las hemos visto también, y lo tercero que los caracterizaba eran los quitacartas, los quitacartas que lleva el mazo son los siguientes, expertas en adquisiciones, el rival muestra una carta de su mano, y se la quitas, bueno, nunca vas a tener grupo en este mazo, bueno, si esto es eclérigo, y esto es bribón, podrías tener un grupo de dos como máximo, pero bueno, le quitas una carta de la mano al rival, discipula a colmillo anciana, otra carta fuera del rival, en este caso un clérigo, y buscar trampas, que lo que hace es exiliar de la mano del oponente una carta, si esa carta era un instantáneo, o una carta con destello, el oponente pierde una vida, y si no, pues ganas tú una vida, o sea, está bastante bien, es un coste dos, pero es una especie de confiscar pensamientos, mejorado, pero a un mayor coste, no está nada mal esta carta, infravalorada yo creo, y poco jugada para lo buena que es, se juega más bien de banquillo, por cierto, hay una criatura que no he comentado, lleva una copia de muerte de Ébano, Dracoliche, una criatura muy buena realmente, por cuatro, un cinco, dos, vuela, destello, lo puedes jugar a final turno del rival, no se lo espera, y pega de cinco en tu turno, entra girado, por cierto, no lo puedes usar para hacer bloqueos, pero, si alguna criatura, o sea, es decir, puedes lanzar el Dracoliche, este desde tu cementerio, pero siempre que una criatura haya muerto este turno, y que no fuese el propio Dracoliche, de acuerdo, o sea, es muy fácil que vuelva del cementerio al juego, sin mucho problema, porque tienes criaturitas que van a morir fácilmente, y que además no te importa que mueran, como estas pequeñitas, y es más, las puedes matar incluso con la masacre de Cancho Carni, y te quedas tan tranquilo, vale, pack de tierras típico de una verde negra, nevadas, de acuerdo, lleva colmena del ojo tirano, lleva las tierras nevadas por la sangre en la nieve, vale, por cierto, el mazo de selección de Víctor, me parece que es un mazo bastante bien diseñado, bastante original, y bonito, sinceramente, lo que vamos a hacer, es dejar debajo del vídeo, en la descripción, el listado completo de este mazo, para que lo podáis exportar a Magic Arena, pero sobre todo, os invito a que paséis por su canal, a ver su análisis, que va a ser mucho mejor que el mío, porque al fin y al cabo, este es su bebé, este es su mazo, su creación, vamos a jugarlo unas partiditas, a ver qué tal se nos da, y bueno, sobre todo ya digo, una cosa que comento mucho en este canal, intento no jugar siempre los mismos mazos, o sea, bueno, que narices, nunca juego los mismos mazos, es decir, cada vez, o sea, cada nueva colección, tenemos 60 o 90, entre 60 y 90 días, entre colección y colección, durante esos 60 o 90 días, nunca repito un mazo, nunca, siempre traigo mazos nuevos, distintos, tal, sí que es cierto, que traigo los 4 o 5 mazos tier 1 del formato, pero una vez que he traído los 4 o 5 mazos tier 1 del formato, a partir de ahí, ya fantasía, o sea, a partir de ahí ya traigo mazos de todo tipo, mazos que intento que sean competitivos, mazos free to play, a ver si os traigo algún mazo free to play reciente con la nueva colección, que está complicado, pero voy a intentarlo, mazos originales, mazos tribales, de todo, y estándar, histórico, Brawl no tocó nunca, pero es que luego a Brawl le interesa muy poquita gente que traiga algún mazo de Brawl, o de otros formatos antiguos, pero para eso tendría que jugar Magic Online, y ahí ya sí que yo creo que muchos de vosotros no querríais ver esos vídeos, porque os sangrarían los ojos al ver el Magic Online, Magic Online es una plataforma, es la plataforma antigua de digital de Magic, es muy distinta a Magic Arena, no tiene nada que ver en ningún sentido, ni en cuanto a gestión de colección, ni en cuanto a los eventos, torneos, formatos que tiene, la cantidad de cartas es inmensa, es infinita, bueno, es toda, es completa prácticamente Magic, no encuentra partida, voy a cancelar y volver a darle, a ver si está bugueado o lo que sea, y yo Magic Online he jugado durante muchos, bueno, casi desde el principio, casi desde que salió Magic Online, he jugado desde la primera época, desde, desde mi Rodin, desde el mi Rodin original, ya me bajé Magic Online por primera vez, ya compré mi cuenta, porque había que pagar por la cuenta antes, no sé si me costaba 10 dólares o algo así aproximadamente, pero te venía con un, te venía con un poquito de material, unas cartas y un par de, es que es difícil de explicarlo si no lo conocéis, pero trae, Magic Online tenía su propia moneda virtual, podríamos decir que eran los tickets del Magic Online, venía con un par de tickets de esos, que eran como un par de dólares, digamos, cada uno de ellos, un par de sobres y unas cartitas, y bueno, ahí ya empecé a jugar al Magic Online, y luego con los años al Magic Online, he seguido jugando siempre hasta que salió Magic Arena, una vez que se salió Magic Arena, pues el Magic Online prácticamente no lo he vuelto a tocar, pero incluso tuve tienda en Magic Online, una tienda bastante, bastante potente durante unos años, o sea, yo con Magic Online tenía mucha relación, y podría perfectamente traeros algún vídeo de Magic Online, no sé si alguna vez aquí, en directo sí, mira, o sea, hoy Magic Arena no quiere encontrar la partida, parece que está bugueado, caído, bueno, el caso es lo que estaba comentando, si aprovecho y os cuento mi relación con Magic Online, alguna vez he jugado Magic Online en directo, eso sí, en Twitch, ya sabéis que tengo un canal de Twitch, en el que hago directos por las noches, que se llama twitch.tv.magiclog.com, tenéis el enlace también debajo del vídeo en la descripción, y en directo sí que he jugado Magic Online en alguna ocasión, porque bueno, aunque no tengo cartas de Magic Online prácticamente, porque como allí se pueden comprar y vender las cartas, lógicamente no juego, pues las vendí, y tengo un mazo, una mono blanca de ganar vidas de Modern, que hace el apaño, ese mazo no es malo, siempre funciona, bueno, pues nada, hoy no vamos a poder jugar a Magic Arena, no sé si reiniciar incluso la aplicación, vamos a intentarlo por tercera y última vez, y si no conseguimos jugar en este tercer intento, directamente cero la aplicación, reiniciamos Magic Arena, y listo, no sé si voy a editar esto, quizás hasta podría llegar a cortar el vídeo y... cortar este fragmento, lo que pasa es que a ver, prefiero subirlo en crudo, sin edición y nada, me ahorro tiempo, de procesar y de todo, porque parece que es lo que va a ocurrir, bueno, pues a lo mejor eso tenemos que... voy a cerrar Magic Arena, lo cero así a lo bruto, directamente, ahí tenéis mi pantalla, las miniaturas, vídeos preparados, el fondo de pantalla, los iconos de las cosas que... las aplicaciones que suelo utilizar más habitualmente, vamos a intentarlo, a ver si conseguimos jugar alguna partida, bueno, pues como os digo, pasos también por el canal de Víctor, que a ver Víctor yo, a ver, Víctor es una cosa muy curiosa, porque yo a Víctor lo conocía de antes de Magic, pero de una cosa que no tenía absolutamente nada que ver con Magic, pasan los años, Víctor se va a vivir a Canadá, y de repente dice, oye, que yo juego a Magic, y voy a hacer contenido así, madre mía, qué casualidad, qué pequeño es el mundo, se ha tenido que ir a 8000 kilómetros de distancia de mí, para que tengamos relación con Magic, cuando antes teníamos otra relación en otro sentido, con otra actividad, digamos, de ocio, y al final hemos coincidido también en Magic, vale, creo que ya han cortado la partida y vamos a poder jugar, bueno, Magic Online, o sea, os recomiendo como mínimo que lo bajéis, porque ahora se puede descargar de forma gratuita, para que le echéis un ojo y lo veáis, y veáis un poco cómo va, lo bueno de Magic Online es que están todos los formatos, es muy competitivo, están todas las cartas de Magic, y ya digo que yo lo he disfrutado muchísimo como el que más. Bueno, le voy a decir que tenemos una tierra negra en mano, no creo que sea ninguna información que le estemos revelando de más importante, pero puede pensar que a lo mejor tenemos algún instantáneo verde o negro, y a lo mejor cambia su decisión de cómo jugar, vale, bueno, salimos con Expert en adquisiciones, como solamente tenemos una criatura de grupo, que es el Brigón, le miraríamos una carta de la mano, pero si nos lo mata en respuesta, cuando se resuelve la habilidad, hay cero, está bien hecho eso, hay cero tipos de criatura de grupo, por tanto miramos cero cartas de su mano y descartamos cero cartas, el rival lo ha hecho bien, vale, ha gastado una carta, que al fin y al cabo es el objetivo, una carta que es buena, y ya sabemos que nos estamos enfrentando a vampiros, vampires, ¿sabéis que el Sarulf este cruja a los vampiros? porque los exilia a todos, bueno, tienes que ponerle contadores al Sarulf primero, pero una vez que tenga contadores, pues podemos exiliar todo lo que tenga en mesa y listo, es un emparajamiento complicado, ya, a ver, aquí al canal ya los he traído a los vampiros, las dos versiones, la versión Mardu y la versión Raktos, y van muy bien, van como un auténtico tiro, vale, tenemos dos opciones, hacer Ender el alma, yo creo que voy a hacer tierra girada este turno, por cierto, el rival lo ha hecho, no, lo ha hecho mal, de todas maneras, vamos a hacer Ender el alma para matar a este Florian, y pegamos de 4 con Sarulf, bueno, pone ficha de tesoro, por cierto, o sea, ficha de, pero bueno, ¿por qué te rindes? qué lástima que nuestro rival se haya rendido tan rápido, porque no hemos podido ver el desarrollo de la partida, yo me imagino que en mano no debería de tener mucha cosa, vale, me vuelvo que no tenía mucha cosa en mano, y por eso se ha rendido, entonces, le matamos su Florian, que era su única ventaja de cartas, ya sabéis que con Florian, mira X cartas del top del mazo, en la segunda fase principal, después del ataque, donde X es la cantidad de vidas que ha perdido el rival, y una de esas cartas la puede jugar, es ventaja de cartas, creo que le hemos matado la ventaja de cartas, no le debía de quedar mucha cosa más en mano, y como os he dicho, Sarulf le cruje, ese Sarulf ya tenía un contador, ya pegaba de 4, bueno, además, nosotros sabíamos que en mano teníamos más Removile, teníamos otro, antiquiaturas que lo podía matar todo, y bueno, la partida ha empezado muy bien para nosotros, y nos hemos llevado la primera victoria, vale, no tenemos mana verde, pero bueno, una mano de 3 tierras sin verde, pero con 4 cartas negras, nos vale, ¿no? Bueno, sale el rival, tenemos quita cartas, tenemos 2 de hecho, no me acaba de convencer en este mazo, la experta en adquisiciones, sé que está bien, pero como que le quitas una carta, y luego qué, luego te quedas con un bicho que pega de uno, que no hace nada básicamente, entonces, si Víctor ve este vídeo, yo le diría, bueno, le preguntaría más que decirle, le preguntaría, oye Víctor, ¿no has pensado en alguna segunda utilidad para esta experta en adquisiciones? ¿Alguna carta de sacrificar que puedas utilizar para aprovechar, no? Para usar este permanente que tienes en mesa, Una vez que te quita una carta en la mano, es un permanente un poco insulso en mesa, ¿no? Me refiero, yo que sé, pues por ejemplo, Ritos del Polo, ¿no? Una carta que por mana negro, sacrificas una criatura y robas 2 cartas, es un ejemplo, ¿vale? Ya sé que no es un muy buen ejemplo, pero es un ejemplito. Vale, el rival de momento ha salido con una mano parecida a la nuestra, ¿no? O sea, campo de ruina que tenemos en mano, pantano, bueno, hemos jugado una tierra que da negro, y está pensando mucho, esperemos que no haya tirado del cable, porque al final va a ser el peor vídeo de la historia. Vale, problemas, problemas porque es un bicho. Lo juego ya enderezado para que luego no tengamos el problema de que entre girado. Es una criatura que nos va a dar problemas, ¿vale? El espectro de aero ruina. ¿Por qué? Pues porque vuelve desde el cementerio al juego de nuevo, ¿vale? Y es ventaja de cartas, al fin y al cabo, si yo me gasto recursos en matar esto y él lo vuelve a poner en juego de gratis, bueno, tiene que pagar, mira, disputa mortal, lo que os decía también, otro ejemplo de una carta que podríamos utilizar para sacrificar expertas en adquisiciones, robar un par de cartas, poner ficha de tesoro. Seguramente ataque, yo bloqueé, el juego de tierra y vuelva a jugar el espectro de aero ruina desde el cementerio one more time. Y nos quedemos exactamente igual. Pero bueno, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay, ¿no? También le diría a Víctor, más planeswalkers quizás, ¿no? Lolz, más Reni7, quizás Profesora Onyx llevar una está bien, porque ya es un planeswalker de coste 6, pero se podría meter una segunda incluso. Nisa, que es de coste 4, es baratilla. El rival se ha equivocado, ¿ha jugado de la tierra antes de atacar? No sé si lo ha hecho a posta, como Jedi Mind Trick, para hacerme creer que el rival es tonto o algo así, o que es como yo. Ah, ojo, iba a decir, es un mazo de zombies, pero no, no, esto no es zombie, esto es sombra, este sí es zombie. creo que el enderalma puede ser importante, me vuelo a alguna criatura muy peligrosa que no podemos matar con, que tiene indestructible o rebatir, y con esto lo matamos fácilmente. Yo diría, le voy a dar turno, ya sé que puede ocurrir, para que le haga el daño, ya sé que puede ocurrir que él pueda sacrificar el desgarrador de la tumba con una disputa mortal, alguna cosa de ese estilo, por cierto, puede jugar espectro de la ruina, pero vamos a dejar hacer, anda, no me esperaba eso, vamos a aprovechar, da un poco igual, pero vamos a aprovechar que él está girado y que no tiene mana, ahora va a buscar una tierra, yo también voy a buscar una tierra, llevamos tierras básicas, alguna tierra básica lleva el mazo así por las nevadas, por un momento me preocupa, he dicho, espérate, ¿cuántas tierras básicas lleva esto? ¿verde o negro? pues yo creo que el mana negro siempre va a ser más importante, tenemos hechizos de doble coste negro, también tenemos de doble coste verde, por cierto, el ranamot, por ejemplo, sin ir más lejos es doble verde, pero bueno, no tenemos ni ranamot ahora mismo, así que la preocupación es tonta, tenemos a la nieve que sí cuesta, doble negro, bueno, ya teníamos doble negro, ahora que me doy cuenta, con la maraña y el pantano, bueno, con este campo de arena podemos buscar eventualmente un segundo bosque si hiciese falta, o con esta captura de los dos antiguos que también busca bosque, vale, le quedan dos cartas en la mano al rival y las va a perder las dos, da igual el orden porque le damos a quitar las dos cartas de la mano, pero vamos a empezar con la discípula colmillo anciana, vamos a continuar con la experta en adquisiciones, para el mazo del rival es una especie de monoblack, no, no monoblack no, es una azul y negra de zombies, wow, le hemos quitado la amalgama, esta carta es muy buena, esto sí que ha sido muy buena en quita cartas, pues estáis viendo lo que es una derroque, puede que tenga algún, voy a verlo con este, bloqueo con este, porque si robásemos otra experta en adquisiciones, preferiría que me quedase la discípula colmillo anciana viva, ¿no? Aún así él, o un agast hedionda, es un pequeño fastidio el agast. Aquí estaba pensando, ¿qué hacer? Si jugar la captura, a ver, tenemos tres removals en mano, es decir, este rival ya no nos va a poder ganar, no nos puede ganar sencillamente, aquí, bueno, le damos la experta en adquisiciones finalmente, supongo, por eso he hecho el bloqueo, ¿vale? Y a partir de aquí, pues el rival ya simplemente, o sea, es decir, no puede ganarnos, es cuestión de que robemos un planeswalker, lo juguemos y ya no puede hacer nada, porque juegue lo que jode, lo vamos a poder matar. Respecto a la de la ruina, pero este es otro distinto, sí, tiene otro en el cementerio, si juega tierra, se lo voy a matar, yo creo, con la captura de los dios antiguos, no sé si buscamos otra tierra más, y me voy a guardar el campo de ruina de momento, no voy a utilizarlo por si algún día él acaba jugando alguna criatura, alguna tierra que se convierta en criatura, perdón, bueno, este, ya sé que esta captura de los dios antiguos no es muy buena, pero es que así buscamos otra tierra más, matamos a este bicho, ahora hay que no nos moleste, lo que pasa es que si juega tierra, puede rejugar dos espectros de la ruina, en cuyo caso yo creo que haríamos sangre en la nieve, y reanimaríamos una de nuestras criaturas, por cierto, podemos empezar a atacar con la guarida de la hidra, por cierto, no ha robado tierra, buscamos bosque, ¿qué hacemos? Robamos bosque, venga, tierra girada, porque busca una bosque y lo pone girado, y estas tierras dobles nevadas cuentan como bosques, la verdad es que son muy chulas, no voy a activar de momento, vamos a atacar simplemente de uno, podríamos activar la guarida de la hidra y atacar, pero vamos, sería un chum bloqueo que le estaríamos regalando, y además nos materia igualmente la discípula, le damos ficha de teso, lo que haga lo que quiera, ahora él jugará tierra, porque tendrá que acabar robando tierra en algún momento, y jugará los dos espectros de ruina desde el cementerio, supongo, tenemos 18 vidas, y como os digo, estamos en muy buena situación, nos falta robar un planeswalker, nos falta robar un planeswalker, jugarlo y ganar la partida, por eso decía, lo de llevar algún planeswalker más, quizás cuatro discípulas, y cuatro expertas en adquisiciones, sin tener luego una forma de aprovecharlas, onda, no me esperaba eso, reanima dos criaturas, poca cosa la verdad, me alegro de no tener ningún planeswalker ahora, porque esto mata planeswalkers, si hago sangre en la nieve ahora, ¿juego a tierra? no, no juego a tierra, ¿verdad? porque esto crece con las tierras, ¿sabéis qué? voy a hacer esto, ah, si endereza la tierra, antes en el análisis, he dicho que no se enderezaba la tierra, estaba equivocado, si se endereza, lo dije mal, voy a atacar, tiene amenaza, tendría que hacer doble block, en cuyo caso, este block moriría igualmente, le vamos a matar su 3-3, si es por quitar una criatura, de mesa, perdemos una tierra, pero la anisa se queda viva, y no nos la puede matar, y aunque nos la matase, la podríamos reanimar, vale, por fin juega a tierra, ah, tiene 3 espectros de reunión en el cementerio, solo puede jugar 2 de ellos, pero esto va a ocurrir ya, todos los turnos, porque creo que no tenemos nada contra cementerios, antes dije mal, lo de que no enderezaba, sí enderezaba, lo primero que dice es enderezar a tierra objetivo, podemos bloquear, activar esto y bloquear, lo que pasa es que sería un 2-2 si se nos moriría esta tierra, eso es lo único que me echa un poquito para atrás, debe dejar que nos quite un contador de nisa, no pasa nada, ¿no? Vale, pues colmena del ojo tirano, contadorcito ahí, podríamos hacer el menos 5, pero no nos corre prisa, sangre en la nieve, destruimos todas las criaturas, recuperamos del cementerio una criatura que le va a quitar una carta de la mano, el 1-2 en este caso, la experta en adquisiciones, y ojo que tenemos 2, va, esta partida está ganada, ahora ya sí, porque con las tierras que tenemos, a ver si él juega a tierra y recupera otra vez 3 espectros de aeroruna, puede poner un poquito en problemas realmente, o sea, no está ganado del todo, pero está por muy, vamos por muy buen camino, a ver si le quedamos esta última carta de la mano, que mira, mira cómo se enfada la galletita, es duro, es duro que él pensaba que a lo mejor tenía alguna opción, a ver qué carta es la que tiene en mano, está pensando, no, no hay nada que pensar, el 1-1-1 no hace nada, tiene que poner ficha, no me digas que este rival se ha ido, pero que esperabas que iba a pasar, otro que ha tirado del cable, entre Magic Arena que no va muy bien, los rivales que se rinden antes de tiempo, y los rivales peor aún, los que no se rinden, son los peores rivales que hay, aquí Magic Arena tendría que tomar cartas en el asunto, y banear a esta gente de alguna manera, o al menos, banearles, no banearles, pero castigarlos de alguna manera, a ver, él no había perdido, o sea, si se ha enfadado y se ha ido, es un poco tonto, porque podía robar tierra perfectamente, juega tierra, y juega triple espectro de Aeroruinas, que tiene 3 en el cementerio, y es un ataque de 9 en 9, o sea, es decir, me quedan 18 vidas, y yo tengo una carta en mano, sí, un Plainswalker, pero que no es un Plainswalker defensivo, bueno, y dos tierras que se convierten en criaturas, pero tampoco es para tanto, vamos a jugar una partida más después de esta, porque, a ver, aunque hemos jugado en total, bueno, solo dos partidas entre unas cosas y otras, aunque hemos ganado dos partidas fácilmente, yo creo que nos vendría bien enfrentarnos a un mazo, a ver si sale algún mazo tier 1 del formato, por cierto, un mazo contra el que tiene que ir bien, esto, es la Seed, ha elegido objetivo, o sea, el rival está, le hemos quitado un gancho carne, vale, enderezamos una tierra cualquiera, un bosque por ejemplo, y atacamos, de 3, vale, le quedan 14, ya os digo, ahora si hace tierra y juega 3 espectros de Aeroruna, no pueden bloquear, esa es la parte positiva, no sé si a lo mejor el objetivo se ha elegido de forma automática, el objetivo de la Ghast y de Onda, porque ahora vuelve a quedar separado el jugador, pues uno de estos jugadores que, bueno, que no tiene respeto por los demás, y lo ha hecho a posta, para hacernos perder el tiempo, simplemente, está delante del ordenador y no está jugando, solamente elige el objetivo en el último segundo, antes de que el juego le tire, podría ser ese el caso, así que este vídeo podríamos editarlo perfectamente, pero al final voy a tener que editarlo, para cortar los tiempos muertos, que han sido bastante largos, pero también me gustaría que lo veis, y a la gente le gusta también ver un vídeo largo, entretenerse, escuchar lo que voy diciendo, las tonterías que voy diciendo y todo eso, fijaos por cierto, una cosa que tenemos el campo de ruina, todavía que lo hemos conservado siempre, para este tipo de cosas, para una tierra que se convierte en criatura, como es el salón de los gigantes de las tormentas, vale, la mala noticia es que le quedan 14 de vida, yo creo que vamos a activar en la guarida de la hidra, ah por fin, ya el juego lo ha tirado, con todas las tierras, y luego íbamos a enderezar una de ellas, para atacar también con la tierra que activa Nisa, que convierte Nisa en criatura, así que vamos a jugar una partida, al final va a quedar un vídeo un poquito largo, pero ya sé que os gustan los vídeos largos, y a los que os gustan los vídeos cortos, pues dejad de verlo a la mitad y ya está, o sea, no hay mucho problema, ¿no? Hacer un vídeo largo no perjudica a los que quieren un vídeo corto, pero hacerlo corto sí perjudica a los que quieren ver un vídeo largo, eso es totalmente cierto, pero hay gente que dice, no, 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 pero hazlo corto, hazlo corto, porque hay gente que ni vive, ni deja vivir a los demás tampoco, nunca he entendido eso, no es que no me gusta que hagan eso, pero si a ti no te afecta, no, pero no me gusta que lo hagan y fastidio a los demás, vale, salimos nosotros con dos tierras giradas, vale, voy a ti, es una mano meh, pero si el rival sale de manabicho, podemos hacer sed el jefe de sangre, vale, no sale de manabicho, uy, hemos robado tierra, fresquibiri, fresquibiri, vamos a hacer primero la discípula, que es clérigo, y después la experta, que es bribón, para ver dos cartas de su mano en lugar de una, o al final nos ha salido súper bien, oh, azul blanca, una azorius tempo, hace tiempo que no veo azorius tempo, ah, azorius espíritus, es que esto es espíritu, no es tempo, es espíritus, vale, mazo de espíritus, va a estar interesante, es complicado este mazo, porque como puede rejugar todo desde su cementerio, sabéis lo bueno, que Sarulf exilia, puede ser nuestra gran baza, puede ser nuestra, casi nuestra única baza, vale, vamos a leer esto, roba descarta, se ha descartado una serie de descubrimientos, está claro que es un mazo de cementerio, y siempre que descarte un espíritu, o una carta con perturbar, le pone un contador más uno, o sea que esto puede crecer bastante, vale, vemos dos de sus cartas, este bicho es molesto, bastante molesto de hecho, lo puede salvar bastante, así que le voy a quedar el espíritu fugaz, ¿por qué? porque el fantasma de la ruina, era un espíritu igualmente el fantasma de la ruina, al fin y al cabo si lo juega, se lo vamos a acabar matando, y nos va a devolver un 2-2, así que, perfecto, tarde o temprano acabará muriendo, sobre todo en un mazo, como el que tenemos aquí, vale, es interesante, el mazo Azorius de espíritus, es un mazo que os quiero traer al canal, no podemos hacer aquí mucho, más que jugar Sarulf, y bueno, y ver qué ocurre, nos hemos quedado atascados de tierras, tenemos muchas cartas de coste 4 y 5, bueno, todas son de coste 4, si contamos esta incluso, ¿no? vale, más uno, más uno a los otros espíritus, le cuesta no menos lanzar hechizos desde el cementerio, ataca con su 3-4, podríamos hacer doble block y matarlo, pero no lo vamos a hacer, tierra, no hay tierra, podríamos matar esto, sí, vamos a hacer primero, a ver qué tiene en mano, a ver qué es lo que le cae en mano, por cierto, muy importante que esto exilie, uh, le acabamos de exiliar, a ver si me deja verlo Magikarena, Magikarena no se ha dejado verlo, una catilda mártir de las ciervas del alba, y le vamos a matar el bicho que nos está pegando, nos está castigando, y así ya le cae un contador al Sarulf, sería un 4-4, de modo que, yo creo al cual no le interesa bloquear, ¿no? demasiado, es que yo creo que nos interesa más defender que bloquear, ¿verdad? vamos a ser conservadores, podríamos atacar, bajarlo a 16, chum, bloquear, si acaso al fantasma de la luna, vale, ha jugado la isla que tenía en mano, le queda una carta en mano, nos baja a 12, ¿de acuerdo? si robamos tierra y podemos empezar a hacer cosas, no queremos hacer la habilidad de Sarulf, nos robamos otro Sarulf, y no es bueno, porque son legendarios, mala suerte, mala suerte, no hemos robado tierra ni carta que podamos jugar, por ser legendaria, espíritu fugaz, 4 o 2, porque tiene más 1 o más 1, hay que pensar en bloquearlo, o exiliarlo, de momento no exiliamos, tierra, ole, ahora la pregunta, Dracoliche, o la Nisa, Nisa le va a obligar a atacar, a Nisa, ¿verdad? pero precisamente, el Dracoliche puede bloquear bien a su Heist, vamos a darle turno otra vez, o sea, he trajirado, este turno no, pero dentro de dos turnos, ya sé que es dentro de mucho tiempo, pero puede que le demos la vuelta completamente a la partida, con muerte de vano al final del turno, y Ren y 7 en nuestro turno, ¿tiene 3 cartas en el cementerio? sí, podría exiliar 3 cartas de su cementerio, para darle dañar primero, vamos a chumbloquear simplemente, ¿vale? con la experta en adquisiciones, y nos comemos 2, y ahora, a ver qué juega, no juega nada, ¿vale? perfecto, final del turno, muerte de vano, que la vamos a dejar bloqueando, para bloquear a esta Heist aristócrata, que nos ha bajado ya a 8 de vida nada más, volvemos a no activar la habilidad de Sarulf, tierra, como os decía, podría ser que, puede que tenga un counter ahora que lo pienso, vamos a ver si no tiene el counter, por favor, que no lo tenga, vale, pues un, 5-5 alcance ahora mismo, da bastante gustir en him, tanto que me podría plantear incluso el atacar, con el Dracol, con el, la muerte de vano Dracoliche, pero no lo vamos a hacer, no lo vamos a hacer, porque estamos a 8 de vida, tiene 3 cartas en mano, si me puede subir la mano a algún bicho, o dopar más uno, más uno, como podéis ver a sus otras criaturas, vale, 5-3, que puede ganar, dañar primero, ¿vale? pero sabéis que, creo que no nos lo podemos comer, además podemos hacer doble block, incluso triple block, voy a hacer doble block, es que lo matamos, vamos a hacer doble block, lo salva, lo salva, pero descartando carta, vale, perfecto, rechazamos, estamos ya, mucho mejor, vale, bien, 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 hacemos el más uno, a ver cuántas tierras nos dan, podríamos hacer Nisa, y jugar tierra después, y reanimar del cementerio, ah, por cierto, ah, que buena combinación, Víctor, pero ni 7 tira cartas al cementerio, luego las puedes reanimar con Nisa, yo diría que lo que más nos interesa ahora mismo, sería matar algún volador de estos, vamos a quitarme los voladores de en medio, vamos a quitarme los voladores de en medio, otro contador más en Sarulf, que va a acabar haciendo un menos 3, y va a varer la mesa, eventualmente, y vamos a jugar esta tierra enderezada mostrando un pantano, para que el rival piense que tenemos algo, y de momento pues no atacamos, nos quedamos igual, nos quedamos igual porque el rival está amenazando nuestras 8 pequeñas vidas, 8 exiguas vidas sería la palabra, y el rival se rinde, se rinde porque ya no tenía nada que hacer, ya con un Plainswalker en mesa, las 3 criaturas potentes, bueno, y él no se ve lo que le venía encima, además podíamos hacer en breve ya el menos 2, menos 3 de Sarulf, y exiliar todas estas 3 criaturas básicamente, él podría salvar esta y tal, pero bueno, perdería 2 criaturas muy importantes, y la partida estaba ganada para nosotros, la verdad que el mazo, a ver, no hemos jugado contra mazos de verdad, competitivos del formato de estándar, pero bueno, hemos jugado 3 partidas, y hemos jugado las 3 claramente, o sea, es un mazo para estos niveles de juego, de pasar el rato, de divertirse, incluso en Ranked seguro que da buen resultado, al menos en Platino, hasta Platino, ya en Diamante yo creo que le iba a costar bastante, pero hasta Platino iba a ir a funcionar bastante bien supongo, así que bueno, nada más, espero que el vídeo os haya gustado, y nos vemos en el siguiente, hasta luego.